Hola a todo el mundo, soy Kepasatron y estamos aquí con un unboxing de Captain Toad 3, el tracker para Wii U Me lo han regalado por ser un chico muy listo leviosa Es una buena nota, sí, claro Hay que estudiar para ganar estas cosas ¿Qué tal si lo abrimos con la llave de siempre? Lo puedo abrir por las buenas, tirando el prestequito con la llave No es tan fácil como poderse abrir con una puta mano, ¿vale? Pues venga Me ha caído el plástico al suelo, eso no puede ser Que vaya coño Mejor un unboxing de la historia Vale Vale, vale, vale Ahí ya sé qué me ha pasado Vuela todo Vamos a ver qué pone atrás Ya habéis visto esto, ¿no? Sí, precioso Vamos a ver Lánzate a una aventura en busca de tesoros Más de 70 fascinantes niveles Coño, que no da luz Esperad Ahora sí, igual da Vaya, de repente No enfoca la puta cámara Enfoca 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 coño Ahora Explóralos con la pantalla táctil y el control por movimiento del Wii U Gamepad Descubre el camino hacia los tesoros Mirándose de distintos ángulos Puta cámara de mierda Que no sé qué le pasa hoy Gira la cámara con el Gamepad Toca Meta Inicio Un tesoro oculto Habilidades del Capitán Toad Aunque no puede saltarle sobre el ingenio para escapar de las situaciones más peleagudas Arrancar, lanzar Romper Viajar Guau Habilidades Juega como Toad ¿Qué tal si lo abrimos ahora? Lo digo en serio, chaval Esto es imposible de abrir Ay, como no tengo el disco Perdón por el corte Bueno Aquí el disco está muy chulo Está bien Vamos a ver Está bien chulo, sí Hello ¿Vale? Y ahí La mierda esta Las instrucciones Y bueno Más papel higiénico Esto ha sido todo Se despide Que pasa Tron Hasta la próxima